Listo, bueno, ¿cómo es tu nombre? Daniel Háblame un poquito más duro, ¿bueno? Entonces, Daniel, entonces, esta es tu ciudad, la que tú organizaste ¿Por qué la organizaste así? ¿Te pareció simplemente que así debía ser? Bueno, ¿qué te gusta de esta ciudad? Todo ¿Todo te gusta? Ah, bueno, ¿hay algo que no te guste? ¿Y qué crees que falta aquí? ¿Qué te gustaría que tuviera la ciudad? Las montañas ¿El río y las montañas? Como las que ella trae ahí, mira La ya es muy fuerte, vea, trae dos montañas Una en cada mano Listo, gracias